Sostenibilidad ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de sostenibilidad? ¿Por qué en Colbún le dedicamos tanta energía a este concepto? ¿Qué es y qué significa? Sostenibilidad es actuar hoy pensando en las futuras generaciones. Todos producimos energía y esa energía influye en los demás. Un abrazo es energía. Un trabajo bien hecho es energía para el equipo. El cuidado del medio ambiente es energía para las generaciones que vendrán. En Colbún nos preocupamos que nuestra energía llegue a todos, que beneficie a quienes la reciben y también a nosotros, convirtiéndola en energía positiva que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo. Así, por ejemplo, cada vez que Manuel inicia su turno operando las turbinas de la central Los Kilos, en Los Andes, genera energía para Chile. Energía que permite mover a grandes ciudades, empresas y hospitales, y que también moviliza a pueblos y negocios de localidades como Santa Bárbara en el Bío Bío, donde la señora Tina puede abrir su pensión y dar almuerzos todos los días. Gracias al proyecto Angostura de Colbún, trabajo no le ha faltado a la señora Tina, lo que le ha permitido incluso dar empleo a unas cuantas vecinas. Uno de los que ha aprobado la buena mano de Doña Tina es Horacio, quien como trabajador de la constructora Angostura, contratista de Colbún, también tuvo la oportunidad de capacitarse y pasar de ser jornal a obrero calificado, mejorando así su proyección laboral. Quizás sin saberlo, gracias a Marcia en Santiago, Horacio recibe su sueldo a tiempo. Esto es porque Marcia se asegura de hacer los pagos a proveedores y contratistas a menos de 30 días, aportando así a la tranquilidad de quienes colaboran con Colbún. No hay duda que a Marcia le gusta lo que hace, pero sí hay algo que realmente le fascina. Es disfrutar su mermelada de frambuesas que comparte con sus compañeras de oficina. Estas frambuesas, además de ser muy sabrosas, son cultivadas de manera más sustentable gracias a un convenio entre Colbún, la Universidad Católica y la Asociación de Regantes del Maule Sur, el cual incentiva el uso eficiente del agua. Debido a esta alianza, Stanislao, que vive en Caracoles, comuna de Colbún, pudo capacitarse en técnicas eficientes de riego, aumentando su producción y disminuyendo la cantidad de agua utilizada. Para Colbún, este es un recurso muy importante. Por eso, cada vez que Stanislao ahorra agua en su parcela, estas cantidades son adquiridas por el embalse Colbún para incrementar su aporte energético al país y, de paso, brindar mayor confianza a los inversionistas de nuestra empresa. Uno de estos inversionistas es Rodrigo, de la empresa Moneda Asset, quien ha depositado su confianza en nosotros, no sólo por la búsqueda de una rentabilidad económica, sino porque además en Colbún ve una empresa responsable hacia el mercado, preocupada por sus colaboradores, por el medio ambiente y por las comunidades vecinas a sus centrales. De eso se trata la sostenibilidad y de esto nos preocupamos en Colbún, de crear una gran cadena que nos permita satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las oportunidades de las generaciones futuras, de establecer un círculo virtuoso con nuestros grupos de interés, con nuestros inversionistas aportando valor a la empresa, con nuestros trabajadores entregando un empleo de calidad, con respeto por el medio ambiente, generando lazos de confianza con las comunidades y la sociedad, comprometiéndonos al traspaso de buenas prácticas de Colbún hacia nuestros contratistas y proveedores, y compartiendo información oportuna con nuestros clientes y suministradores. La sostenibilidad no es sólo un área del negocio, es el negocio en sí. Nuestra meta es crear valor de largo plazo generando energía segura, competitiva y sustentable. Queremos que la energía de nuestras centrales llegue a todos. Que la energía de nuestros trabajadores genere lazos de confianza con las comunidades y también entre nosotros. Y que toda esta energía permita un Chile con un futuro próspero y con mejor calidad de vida para todos. Colbún. 30 años.